Música Música Síguelo bailando y síguelo esbrutando compadrito El repertorio de Bellitos del Carnal Ritmo de Guapanquito Norteño Entonces ahora dice Música Báilele, báilele, báilele Música 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 Ya se reventó el colombio, noté ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba, he tenido el pavido navido, donde están su esposa navida con bonitos el vestido, Música 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 Música